Otro tema, te platico que en Oaxaca, perdón, en Puebla, en el estado de Puebla, el registro civil de esta entidad emitió la primera acta de nacimiento para una persona con género no binario, fue lo que informó la Secretaría del Gobierno Estatal. La Secretaría del Gobierno Estatal indicó que es el primer documento que se expide en el Juzgado Tercero del Registro Civil en la capital de Puebla, afirmando que ahora se reconoce legalmente la existencia de toda la población de manera igualitaria, pues situación que genera obviamente polémica. Las autoridades de Puebla dicen, Puebla se suma a los primeros estados del país donde la población no tiene necesidad de interponer un amparo o queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para obtener el documento. Fue el 26 de marzo del 2021, año pasado, antepasado, cuando el Congreso Local publicó en el periódico oficial La Reforma, 875, en donde se reconoce la identidad de género apto percibida. ¿Esto qué significa? Bueno, las personas llamadas no binarias son aquellas que no se identifican con el rol o género perteneciente al sexo con el que nacieron. A diferencia de las personas cisgénero, quienes están de acuerdo con qué género lo hiciera su sexo, como si esto fuera ruleta, ¿no? Mi mente dicen que soy yo, o mujer, y mi cuerpo dicen que soy hombre. Entonces estos son los llamados no binarios. Y aquellos que dicen, me siento hombre, soy hombre y tengo cuerpo de hombre, pues son los llamados cisgénero. No sabían que yo era cisgénero, porque yo nací hombre, me siento hombre y soy hombre. ¿Qué cosas tan curiosas, no? Ha generado desde luego una polémica enorme respecto a si es correcto, si es incorrecto, si es antinatural, y luego todavía le metemos temas religiosos, etcétera, pues son un serio conflicto que se ha generado a nivel mundial. Puntos de vista, interpretaciones, las mismas leyes se han modificado. ¿Qué es correcto o qué es incorrecto? Mientras son veras o manzanas, yo te digo que Puebla ya extendió la primer acta de género no binario, donde no define si es hombre o es mujer, donde no define propiamente si es masculino o femenino. Simplemente es. Ya cuando sea grande va a decir, pues hoy me siento hombre, por tal vez mañana se sienta mujer, y entonces autodeterminará su sexo. Para mí esto es muy confuso. Yo sigo consintiendo que tu género físico es tu género sexual. Para mí. Pero desde luego que nos toca respetar otras ideologías. Vamos a otro tema. Voy a platicarte sobre una internacional. No es agradable esta noticia porque... Se trata de una pequeña que jugaba en una patineta y que le dispararon en la cabeza. Un hombre... ¿Sabes por qué dice el hombre que lo hizo? Por el molesto ruido que ocasionaba su patineta. Eso fue lo que dijeron los testigos. No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Todos en la comunidad simplemente dirían que solo son niños que se divierten jugando. Solo hay que dejarlo ser, dijo una vecina. Megan Kelly en Chicago, son Times, Estados Unidos. Bueno, este crimen ocurrió el sábado por la noche en el vecindario de Portage Park de Chicago. La policía llegó el domingo al edificio de apartamentos donde vive el agresor para entrevistar a personas y recolectar la evidencia. La imagen que ves es de la pequeña que iba en su patineta y que fue herida por un disparo de bala en la cabeza. Antes de que le disparara, había dicho algo acerca de que eran demasiado ruidosos. Fue lo que dijo Kelly, la vecina, que acusó al hombre también de este incidente. Pues el hombre armado fue encarado por el padre de la niña, quien lo hirió de bala en medio de un forcejeo. El informe policial dice que fue trasladado al hospital. Residentes colocaron animales de peluche y girasoles en la base de un árbol cerca de la escena del tiroteo. Con gran tristeza, estamos devastados por la gran pérdida de otra vida joven. Por lo que dijo una autoridad escolar en Chicago en un comunicado. Pero me pregunto, ¿qué carambas tenemos en la cabeza como sociedad que llegue a alguien a dispararle a la cabeza a una niña? ¿Por qué anda en patineta y le hace ruido? Díganme si no estamos mal. ¿En qué tenemos que trabajar? Salud emocional. Nos hace mucha falta tener estabilidad emocional. No solo ser tolerantes, porque no se trata de estar aguantando todo, eso también termina cansando. Se trata de ser razonables, comprensivos, orgosos, cariñosos, entendidos. De ayudar al prójimo, de amarte a ti como amas a los demás y viceversa. Amar al prójimo, como amas a ti. Bueno, pues así las cosas. Vamos a regresar a...